Hola amiguitos, hoy les vamos a presentar unas nuevas aventuras con Zig. Miren amiguitos, tenemos una lumbriz bebé y ella es la mamá. ¿A ustedes les gusta tocar lumbrices amiguitos? Miren amiguitos, tenemos un gusanito. Enseñalos Zig. Miren amiguitos, Zig acaba de encontrar una lumbriz. Miren, miren cómo se mueve. Miren amiguitos, este es el mundo de las lumbrices. Miren cómo se mueven. Miren. Este gusanito, él no se mueve porque tiene miedo. Vamos a ver amiguitos, ¿qué otro animalito Zig va a encontrar aquí? Vamos Zig, enséñale a tus amiguitos qué otros animalitos se encuentran aquí. Miren. Miren. Miren, amiguitos, lo que Zig acaba de encontrar. Zig no solo está encontrando lumbrices, tenía unos juguetes perdidos. ¿Cuál es ese animalito Zig? ¿Cómo se llama? Lelord. Este es cute. ¿Cómo se llama este animalito Zig? Un cocodrilo. Un cocodrilo amiguitos, miren. Miren. Tintín. Oh, miren, hemos encontrado. Tintín. Y es color verde. Miren amiguitos, Zig acaba de encontrar algo. Enseñale a tus amiguitos. ¿Qué es eso Zig? Teotacto. Creo amiguitos que esto es la ala de un dinosaurio que vuela. Ahí está uno. Todavía estamos en busca amiguitos de nuevos animalitos. Pero no logramos encontrar nada. Miren amiguitos, he encontrado un cocodrilo. Un cien pies. Esto es un mundo por descubrir. Miren amiguitos. Estos son los animalitos que encontramos en la tierra. Y las lumbrices. Les pido que se suscriban para más videos. Bye amiguitos. Bye amiguitos.